Susuriel, Big Dream baby Susuriel, Big Dream baby Fui yo el que sufrió, lo acepto Fui yo el que lloró, te dije Nada se acabó, insististe Que el amor se murió, lo acepto Fui yo el que rogó, lo acepto Fui yo el que pidió verte la última vez Lo acepto, de todo corazón Pediste no verme más Lo acepto, fui yo el que lloró Lo acepto, fui yo el que sufrió Lo acepto, la consecuencia Susuriel, Big Dream baby Dime, tú querías alejarte de mí Tú querías estar solo en tu camino Después yo aparecí Me dijiste que querías tú estar contigo Yo le dije, quería estar en el mismo camino Siempre y cuando tú fueras Susuriel, Big Dream baby Nunca fuiste la persona como él Nunca fuiste la persona que tenía que ser Yo te amo, siempre te amaré Yo sufro por ti, siempre por sufrir Yo voy a sufrir por ti Y no me importa nada más No Aunque yo voy a sufrir por tu amor Pero no hay marcha atrás De lo que hiciste no hay perdón Porque yo solo daba amor Un amor sincero Que nadie puede comprar con el dinero Tú eres única para mí Solo te entregaba amor Y tu puro falso, falso amor Yo no quiero verte más Solo te dejo nada más Goodbye Yo no quiero saber de ti Goodbye Hoy te dejo libre Goodbye Yo me tengo que ir Muy lejos de ti Aunque mi corazón sufre por ti Aunque mi sentimiento más Ya no creo más en el amor Hoy te dejo Goodbye Dímelo My energy Big dream Yeah Con el corazón vacío Yo siento aquí Ya no puedo resistir Tú me decías que me amabas ¿Y dónde quedó eso? Quedó atrás en el pasado Tantas veces He intentado buscarte En las noches Me la paso mencionando tu nombre Viendo tu foto en las paredes Dime qué puedo hacer más por ti Si yo sólo quería darte amor Un amor verdadero Un amor sincero Lo que tú no puedes comprar con el dinero Yo soy el hombre que te ha gustado tanto Y tú me has rechazado Dime qué es lo que quieres Primero me ilusionaste Ahora ya no quieres verme Qué es lo que ha pasado contigo Y me he empeñado tanto Por amarte Por verte cada rato Cada minuto Cada instante Quería que estés Cerca de mí Abrazándote Pero ahora ya no estás aquí Dime qué puedo hacer más Baby Dímelo 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 No se puede hacer más Tú decidiste Me dijiste que me fuera de tu lado Tú me dejaste Tu decisión Tú lo acabaste La mataste La ilusión Lo enterraste Yo quería ser El hombre de tu vida Me preferiste Que yo fuera El daño de tu vida Yo soy El que te dijo Que quería estar contigo A las estrellas Pero soy un hombre No soy el Dios Todo poderoso Yo te dije Que quería bajarte las estrellas Pero porque tú me creíste Yo te dije Que te quería bajar la luna también Para que tú me creías Tú sabes El único que te lo puede bajar Es el que te lo pone en la cara Dímelo 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 Urpezo Dímelo Dímeles Dímelo Dímelo Dímelo